Hola, buenas a todos. Vamos a comenzar con el último live stream de Mario y compañeros del tiempo. Ha habido una semana de retraso para hacer este live stream. No estaba en condiciones, me dolía la garganta y no pude hacer el live stream. Una auténtica lástima. Pero ya podemos hacer el live stream final. Frustración sin límites. La última parte del juego, la mejor parte y el mando definitivamente funciona. Uff, vale. El último día lo dejamos por aquí. No recuerdo si llegué a guardar en este punto. Llegué a guardar en otro punto, pero Mario, ¿por qué tienes tan poca vida? No importa. Para empezar, cosa que dije que iba a hacer, al final eventualmente lo he hecho. Madre mía, aunque tampoco me he matado. He conseguido unas cuantas más judías. Problema. Bueno, por cierto, estamos en el live stream. Twitch.tv barra la dirección de los live stream. También lo hacemos en YouTube para la gente que le gusta más verlo en YouTube. Alguna gente dice que se le ve mejor en YouTube, así que eso es bueno. Pero de todas formas en el chat utilizamos el de Twitch porque es más elitista, más separada la gente en distintos grupos y eso pues entonces siempre es bueno pensar que la gente está siendo marginada. Entonces pues eso mola. Pero conseguí más judías. Volví a los minijuegos del volcán a conseguir más judías. Conseguí, por cierto, por cierto, por cierto. Me acabo de acordar porque esto lo jugué la semana pasada. Esto lo hemos tenido que agarrar con una semana de retraso porque no pude hacer el live stream la semana pasada. Pero conseguí pasarme el modo... el minijuego ese del casino, digamos, de conseguir, no sé si eran 30 monedas o 30 diamantes o 30 lo que sea. Y el premio que me dieron es cerrar el maletín sin recordar los botones. Nunca jamás me acostumbraré. No conseguiré acostumbrarme nunca. Me dieron una poderosa medalla sencilla. Súper inútil. Ea. Un poco, un poco. Esperaba algo mejor, la verdad, después de matarme repitiendo una y otra vez el minijuego ese. Digo, ya que estoy, lo voy a ver si lo puedo conseguir. Lo conseguí. Me han dado una medalla sencilla. No ha merecido la pena. Nada en absoluto. Pero solamente por... tendría que recordar por dónde hay que ir. Creo que era por aquí. Voy a visitar por última vez a Fawful para... no estoy seguro si en realidad le voy a comprar alguna medalla, la verdad. Las medallas que tengo creo que me voy a quedar con ellas. Son bastante buenas las que tengo y son bastante útiles para la parte final del juego. Voy a ir a Fawful nada más que para restregarle que tengo un montón de judías que eventualmente... probablemente consigamos la máquina de café. Seguramente no. Tenía que haber cambiado la cámara este. No lo he hecho. Mira. Uy, va. Cámara cambiada. Repentinamente. Madre mía. Siguiendo el orden ya aquí. Estupendo. Ay, Fawful. ¿Cómo demonios te hacía la voz? Bienvenidos a... Ya me acuerdo. Esto... mucho tiempo ha pasado. Mira, no me acuerdo de las cosas. Me estoy haciendo viejo. Bienvenidos a la tienda de trueque de judías y medallas de Fawful. Aquí las judías son como un preciado tesoro ordeñado por una vaca hecha de judías. Los que llegan con judías se marchan con probablemente las mismas judías porque no creo que compres nada. Pero ¿qué quieres hacer? Quiero definitivamente... Podrías tener alguna cosa nueva, la verdad. Pero hay algo útil que me pueda servir. Voy a mirarlo porque la medalla moneda y la medalla de evolución... Después... Vamos a la partida final. No va a haber más cosas que comprar. Lamentándolo mucho. Me gusta mucho apoderarme todas las monedas posibles. No... No voy a poder. No voy a poder conseguir más monedas. A lo mejor a los pequeños les voy a tener que cambiar las medallas. Pero... No sé si va a ser útil ninguna de estas tampoco. Usa los objetos tan bien que quieras. Como los pequeños van a estar detrás. No va a servir para nada esta medalla. La medalla de experiencia la verdad es que sí que puede ser útil. Nah... Esta... A lo mejor conseguir objetos de enemigos... No sé. Si es que no sé si voy a poder comprar ninguna de estas. No. Atacar con el martillo nunca jamás lo consigo hacer. La medalla de una oportunidad a lo mejor. Pero... No... Podría ponerles medallas yo a los bebés. Pero la verdad... Os voy a ser sinceros. No es una buena idea. No es una buena idea. Necesito que los bebés sobrevivan. Porque los adultos lo más probable es que mueran repetidamente. Y los bebés van a tener que sobrevivir para poder revivir a dichos adultos. Es la estrategia que voy a seguir. Seguramente no es una buena estrategia. No importa. Probablemente la... La siga de todas formas. Y en el eventual caso de que me derroten le echaré la culpa al juego y ya está. Todos contentos. Creo que Fawful... No. No. No quiero. No. No quiero comprarla. Lo siento mucho pero me voy a hacer cafés que te den. Básicamente. Lo que sí que voy a tener que hacer es con los cinco mil y pico de pasta que me han quedado. Pero hemos podido visitar Fawful. Decirle que te vayan dando. Nos vamos por ahí de aventura. Y te vas a quedar aquí marginado. En las alcantarillas con la ratas. Y no vas a poder salir. Así que guay. La medida de yo lo de todas formas ya la tiene Mario. Así que no creo que lo necesite nadie más. Voy a volver a cambiar la cámara. Ya está. Y voy a salir de este antro. Porque no tenía que haber venido aquí. He venido nada más que para despedirme de mi querido amigo Fawful. A ver si algún día consigue las fuerzas necesarias para rebelarse contra la humanidad ya por fin. Y conquistar el mundo. Pero en este juego por lo menos no. No he jugado de los siguientes juegos. No sé si vuelve Fawful. Tal vez vuelva. Tal vez no. ¿Qué más da? Vamos al castillo de vuelta. Creo que hay progresión en la historia que hacer. Pero me parece que no. Porque no. Porque pude ir a los otros territorios a conseguir judías y eso. Al final las judías no han servido para nada. Sigo teniendo la esperanza de que eventualmente consigamos una máquina de café. si no es este juego en el siguiente y podamos utilizar las judías que no hemos podido utilizar. Pero no recuerdo cómo se llama. Profesor Fesor. Fesor. Vamos a hablar. Vamos. Se ha escapado ya el bicho verde por cierto que hace mucho que no preguntamos por él. ¿Cómo estamos? ¿Está el bicho bien todavía? ¿Hay algo que podamos hacer para liberarlo? Me siento un poco mal por él. Derrotamos a su hermano gemelo pero rojo. Y este parece que sigue aquí. Por fin habéis vuelto. Ya tenéis bastantes fragmentos de la estrella cobalto ¿verdad chicos? Sí, tenemos cinco fragmentacos. Tiene nada más y menos que cinco fragmentos. Solo falta recuperar uno. Profesor. Tenemos información sobre la estrella. Parece que puede hacer desaparecer la barrera del castillo del pasado. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? A menos que te lo haya contado la propia estrella. También nos han dicho que la estrella probablemente sea chunga. Definitivamente va a ser chunga la estrella pero aquí estamos. No, no sabes. ¡Exacto! El espíritu de la estrella se materializó ante nosotros y nos lo contó. Ya bueno, si te lo has contado la estrella en persona será correcto. ¿Qué haces? Toad hablando. Pensaba que estaba de adorno. Pensaba que es que no tienes nada que hacer. Probablemente sea el Toad que se puso la bata de médico y se hizo pasar por un médico para intentar robar algo. Seguramente por su culpa se acabe liberando el bicho verde. Probablemente. ¡El final de la aventura! ¡Se acerca! ¡Todo acabará pronto y volveréis a salvo! Ir a la puerta del segundo piso para volver al pasado. Y no metáis en líos, ¿eh? Y dejar de jugar con mi mente en el pasado no es agradable. ¡Claro que igual nos queda más remedio! Bien, tenemos que ir al último piso, al portal. Ese súper chungo que no podíamos entrar, que no debíamos entrar. No llegué a intentarlo nunca, la verdad. Pero antes hay que ir a la tienda porque tengo que gastarme todos mis dineros. Muy a mi pesar. Voy a tener que gastarme los cuartos. Bien, vamos a tener muestras. Quiero ropa, la verdad. Una cosa, bueno, nuevos pantalones. Por fin. Pensaban que la gente del castillo no podía competir con las abuelas del pasado porque tenían mejor ropa, más funky. Que los retro se había vuelto a poner de moda y entonces los pantalones de las abuelas los teníamos que comprar. Pero ya han conseguido nuevo material y ya creen que pueden competir. Pantalones reales. Creo que es para los adultos, sí. Los mejores pantalones. No hay otros con un corte así. Eso ya lo veremos, amigo. Estás, estás... No, no quiero comprarlos. Quiero comparar... En la pantalla de arriba está aparecido todo el rato la comparación y no me estoy fijando. Vale. Me suben defensa. Me bajan ataque con Mario. Me suben aproximadamente 20 de defensa y me bajan aproximadamente 20 de ataque con Mario. Un poco menos de ataque, 15 a lo mejor. No merece la pena. No lo voy a comprar. La verdad, los pantalones que tengo son mejores. Los que conseguí en el Valle de la Estrella. No, no puedo... Además son 800 de pasta, ni loco. Primero, con Mario no me merece la pena perder tanto ataque. Segundo, a Luigi le bajan la velocidad. Los pantalones para trupa me vienen muy, muy bien para que Luigi sea más rápido porque a Luigi no le he subido casi nunca la velocidad últimamente porque sabía que los pantalones estos me iban a dar la velocidad necesaria para atacar primero. Así que no me merece la pena y solo me sube 10 de defensa. No merece la pena en absoluto. Y para los chiquillos le bajan ataque y le suben bastante defensa. Tal vez pueda llegar a ser útil, pero solo suben 10 de defensa y le bajan 10 de ataque. Voy a tener que estar una temporada con los críos solos y va a ser insufrible ver que no le necesitan nada de vida a la gente. Así que... ¡Que os den por culo! No voy a comprar pantalones reales ni pantalones de la realeza. No, no. Mario y Luigi son clase obrera. Son definitivamente republicanos y dicen que no están dispuestos a rechazar sus principios para comprarse unos pantalones ligeramente mejor, pero que en realidad no lo son. Así que no, no. No vienes a comprar medallas. Esto sí que me interesa. Vale. Medalla recuperación A. Medalla cura A. Pueden ser útiles para Luigi. Y sobre todo pueden ser útiles para los bebés. Para que no me los lleguen a matar. No estoy seguro, no estoy seguro. Estoy planteándomelo. No sé qué estrategia seguir. Luigi tiene la medalla dinámica que va a ser útil para liberarse a los enemigos rápidos. Tiene la medalla dinámica A para los jefes, pero gastando un montón de objetos. Pero a lo mejor prefiero que aguante más ataques. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Creo que voy a ponerle de medalla cura A a los dos bebés. Recuperar mucha vida cada turno. Si por algún motivo están los bebés sin ningún... Los bebés... Voy a utilizarlos para revivir a los adultos. Si por algún motivo los bebés están sin los adultos más de un turno que no los lleguen a matar. Es la idea. Porque si no va a ser bastante sufrío. Así que creo que es lo que voy a hacer. Esta estrategia no la he probado antes, pero por qué no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ahora venderé todas las cosas que tenga que vender, que tengo bastantes que vender. Vale. No estoy seguro si funcionará, pero voy a probar. Quiero que sobrevivan los bebés. Por lo demás voy a comprar objetos y luego venderé y luego compraré a cascoporro más objetos. Porque voy a necesitar un montón de objetos para los jefes. Y por jefes quiero decir el jefe final, que es súper cansino. Voy a tener que gastar objetos de 4 en 4 con Luigi para poder hacer algo. Entonces... Lo primero. ¿Qué tengo de cada cosa? Champiñón escura... Tengo solamente 12. Voy a necesitar más de 12, seguro. Me atrevería a decir que por lo menos 8 más. Por lo menos. Es más, voy a comprar otros 12. Voy a comprar a lo loco. ¿Pimientos rojos cuánto tengo? 11. Pimientos rojos debería tener suficientes. Objetos tándem. Importantísimo. Me venden caparazones rojos que antes no. Y ramos de flores para hacer... para hacer comejames. Importante también. Estos voy a necesitar un montón. Cañones puede que alguno y que más necesitaba. Flores copia no me vendrían mal tampoco para las partidas anteriores a los jefes. Probablemente salga completamente loco. Voy a comprar todo lo que pueda de esto. Tampoco me veía pasar, pero mínimo... Es que voy a gastar los de 4 en 4. 15 más por lo menos. Los ramos de flores muy importantes. Voy a vender objetos ya, porque si no no voy a tener dinero para hacer nada. ¿Dónde están mis pantalones? Pantalón músculo. Lamentándolo mucho, ya ha pasado, ya ha pasado tu época. Vamos a enterrar los pantalones por fin. Una auténtica lástima. Y unos pantalones estrella que me sobran. El resto de cosas que me sobren las voy a vender. Los pantalones dorados de Michael Jackson también. Una lástima. Y vaqueros bigote. Me niego rotundamente a ponerle bigote a los bebés. Ahora, medallas de experiencia, como son las pentes para un personaje, fuera. Moneda, lo mismo. Contraataque, ¿qué hacía? ¿Qué? ¿Qué le den? Estas tonterías tampoco va a haber para nada. Esto va a ser una lástima. Perder. Potencial, dinero. Pero como no va a haber más cosas que comprar, los champiñones, ah, también. Esto es inútil totalmente. Medalla de recuperación ahora me la voy a guardar por si acaso se la pongo a Luigi eventualmente. Esto es una tontería. Esto es lo mismo. Cima, ataque. ¿Qué hace esto? Ah, sí, que se desmaye. No, gracias. La medalla dinámica me la tengo que guastar. Y la medalla sencilla que me dieron se vende por 3 de dinero. Madre mía. El ser insulto. Ya digo, la medalla sencilla me la vendieron, me la regalaron al pasarme lo de conseguir las 30 o 50 monedas en el minijuego. Ese es súper complicado. No merece la pena. Nada en absoluto, por Dios. Vale, ya tengo algo más de dinero. Voy a salir completamente loco comprando ramos de flores. Ya digo, los ramos de flores va a ser lo más importante para el jefe final. Literalmente. ¿Cuántos más puedo comprar? Potencialmente puedo comprar una veintena. Pues voy a comprar una decena y ya está. Y para que sea un número redondo, dos más. Venga. Totalmente. Totalmente de la cabeza. De cosas de curarme creo que tengo suficientes, así que no voy a comprar. Pero ya he comprado para revivirme. Y flores copia, pues, 10. 11. Número par. OCD. Pero ya está. Ya creo que ahora mismo estoy... Tengo todo lo necesario para triunfar. Probablemente no vaya a ser tan fácil. Cañones no voy a utilizar. Voy a suponer que por fin me he aprendido los controles del juego. Cosa que es mentira. Y voy a intentar utilizar flores copia para todo. Prácticamente para todo. Porque es lo más efectivo. Mejor que los cañones si te sale bien. Lo más probable es que no me salga bien. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a curar solamente por si acaso. Aunque no me haya atacado absolutamente nada. Ni haya comprado ningunos pantalones que me den vida extra. Pero no me importa. Y ahora sí. Vamos para el final. La última parte es larga de todas formas. Estoy aquí ya nervioso como que vamos al enfrentamiento final. Pero no. Nada más lejos. Aún queda un montón de caminos. Súper frustrante. Súper... ¿Qué demonios? ¿Cómo? Un champiñón que no había cogido. Extraño. ¿Vale? La parte final es súper frustrante. Súper larga y súper entretenida. ¿Dónde va a parar? Pero vamos para allá. Vamos para allá. No puedo esperar literalmente. Literalmente... Es lo que más quiero hacer ahora mismo. Que es ir a la parte final. Que definitivamente sé por dónde se va. No estoy yendo totalmente al azar. Es por aquí. Definitivamente por ahí. Más cosas. No había venido nunca por aquí, ¿verdad? ¿Qué opinas, Toad, de todo esto? ¿Listas para partir hacia el pasado? Seguro que sí. Ya que conseguiréis rescatar a la princesa. Yo confío en vosotros. Estaré aquí haciendo absolutamente nada. Buen trabajo, Toad. Contaba contigo para que me des los ánimos necesarios para triunfar. Ahora, como no me los has dado, probablemente fracasemos. Así que la culpa de todo va a ser del Toad. Me atrevería a firmar ya. Pero la última fase va a ser larga. Va a ser larga. Uh, cosas gratis. Pantones salvajes. Entonces, tal vez, ¿qué hacen estos pantalones? No recuerdo. Si no te importa sufrir daños, estos son tus pantalones. Vale, los pantalones salvajes no fueron los pantalones YOLO originales. Creo que sí. Creo que eran los primeros pantalones que te daban bastante ataque y te quitaban un montón de defensa. Lo único que en este caso, mis pantalones ya son mejores. Son más defensa y más ataque. Así que, pero solamente 10 más de ataque. Los pantalones YOLO originales tenían su encanto. Ahora, ¿puedo saquear el castillo antes de irme? Míralo. Ahí tiene que haber cosas. Vamos a comprobar si definitivamente me he aprendido los botones y vamos a comprobar como no. Definitivamente no me los voy a haber aprendido todavía. A ver hasta cuánto podemos llegar. Más monedas. Tenía que haber cogido esto antes de comprar las cosas. Ya no hay vuelta atrás. Da igual. El dinero este nada más que por vanidad. Por irme a la tumba probablemente con un poco más de dinero. Mierda, estúpido de Luigi casi me engaña. Vamos a Mario. Contaba contigo. Esos 10 de dinero me los debes. Vamos. Pero antes, judías. Más judías. Es importante. Literalmente. Ya no hay ninguna utilidad para las judías. No importa. No importa. Hay que conseguir todas las judías. Las judías son importantes. Y nada más que para reiterar el hecho. Voy a guardar otra vez. He conseguido tres judías. Merece la pena. Merece la pena guardar. Ahora sí. Ahora sí. Que sea lo que Dios quiera. Venga. No hay dolor. No hay dolor. Vamos a viajar al pasadete. Por todas las correas. La estrella cobalto está reaccionando con agitación. Espérate. Literalmente la barrera infranqueable son dos manos haciendo así. Son dos manos cogidas así. No puedes pasar. Oh, oh. El poder de la estrella. Quitado las manos. Tenemos poderes para excavar bajo el suelo o para saltar por los aires y todo eso. Seguro que no habíamos podido encontrar una forma de entrar. Estupendo. Ahora podemos entrar. Lo veis ya. Ya lo veo. No hay duda de que este es el fuerte de los S.R.U.S. Resentimiento activado. Habrá que mantener los ojos bien abiertos. Que siga la aventura. Luigi. Luigi, por favor. No tenemos tiempo para momentos ridículos. Ya. Esto es serio. Tienes que... Ah, sí. Así me gusta. Por lo menos que aunque mueras repilantemente probablemente acabe tu cabeza clavada en una estaca aquí, aquí en el jardín exterior para demostrar a los enemigos que no deben entrar aquí dentro, tenemos que echarle valor que por lo menos se recuerde que lo intentamos.